Con un gobierno de inclusión ciudadana Desde la Secretaría de Gobierno se viene implementando un proceso de recuperación del espacio público en el municipio de La Dorada. La última jornada de recuperación se adelantó en el puerto de Las Lanchas, en donde de manera concertada con los comerciantes se llegó a la señalización de sectores. Bueno, el día de hoy la Secretaría de Gobierno, en cabeza de Control Urbano y Espacio Público, con todo su equipo, estamos acá en el puerto y con el apoyo también de otros funcionarios, de otras secretarías, estamos realizando unas delimitaciones para así garantizarle la libre movilidad al público en general, acá en el puerto de Las Lanchas. Realmente lo que ocurría era que las personas de estas casetas se habían tomado todo el puerto y no había un espacio de movilidad para los turistas o la misma comunidad de La Dorada para que pudieran venir y disfrutar este paisaje que encontramos acá en el puerto. Bueno, le voy a contar, ante todo la Secretaría, la idea de la Secretaría es concertar, hacer concertaciones, hacerles caer en cuenta que esto es por el bien de todos, por el bien del animo público, es un espacio público que debemos dejarlo libre. Ha sido bien recibida. Con un gobierno de inclusión ciudadana.